Manual de Conductor de Texas 2022. En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Texas para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACU Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguros para auto, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información o llámanos al 301-310-2414 o al 301-323-8407. También visítanos en www.acuglobal.com. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual de Conductor de Texas, parte 72, página 82. Para más información de este manual, vea la descripción del video. Anexo A. Glosario de términos. Ciclomotor. Un ciclomotor es un vehículo de motor distinto a un tractor que está, 1. Diseñado para ser impulsado con no más de tres ruedas en el suelo, 2. Equipado con un volante, 3. Equipado con un asiento que no requiere que el operador monte con una pierna a cada lado, 4. Fabricado y certificado para cumplir con los requisitos de seguridad para una motocicleta. Ciclomotor. Una bicicleta impulsada por motor que no puede alcanzar una velocidad superior a 30 millas por hora en una milla y cuyo motor, 1. No puede producir más de dos caballos de fuerza al freno. 2. En caso de ser de combustión interna, tiene un desplazamiento de pistón de 50 centímetros cúbicos o menos y se conecta a un sistema de accionamiento, el cual no requiere que el operador haga los cambios de velocidades. Vehículo de dos ruedas que puede ser conducido bien sea con un motor o con un pedal. Cinturón de seguridad. Un cinturón de cadera y cualquier correa de hombro que viene incluidos como parte del equipo original o que se agregan a un vehículo. Colisión. Contacto entre dos o más objetos como cuando dos vehículos chocan el uno contra el otro. Concentración de alcohol en la sangre. BAC. La cantidad de alcohol en la sangre expresada como un porcentaje de alcohol etílico en relación con el volumen de fluidos en el torrente sanguíneo. Conducción a la defensiva. Protegerse a usted mismo y a otros de situaciones de conducción peligrosas e inesperadas al usar un sistema de administración de espacio. Conducción agresiva. Conducir de manera combativa, enérgica o competitiva. Conducir bajo la influencia DUI. Un delito menor de clase C por el cual se puede acusar a un menor en Texas si éste conduce con cualquier cantidad detectable de alcohol en su sistema. Un delito por el cual se puede acusar al conductor en algunos estados si su concentración de alcohol en la sangre está por encima de 0.05. Conducir intoxicado DWI. Una infracción por la cual se puede acusar a un conductor en todos los estados si la concentración de alcohol en la sangre está por encima de cierto nivel. Conductor designado. La persona que decide con antelación no ingerir bebidas alcohólicas y se designa para transportar a otras personas que sí beben. Cruce ferroviario controlado. Un cruce ferroviario controlado por luces rojas intermitentes y o barreras. D. Daltonismo. Incapacidad de distinguir colores. Denegación. La retención de una licencia para conducir o el privilegio de obtener una porque la persona no reúne los requisitos para una licencia. Una licencia para conducir puede ser emitida cuando se cumplan los requisitos de elegibilidad. Depresor. Un medicamento o alcohol que ralentiza la respuesta del sistema nervioso central. Derecho de paso. Privilegio de poder usar de inmediato cierta parte de la vía. Derrape. Ocurre cuando los neumáticos pierden parte o toda su tracción sobre la superficie de la calzada debido a una suspensión abrupta del equilibrio o a las condiciones de las superficies de la calzada. Deslizamiento sobre agua. Ocurre cuando un neumático pierde contacto con la vía al levantarse por encima del agua. Dispositivo de bloqueo de encendido. Un dispositivo especial de control mecánico que se instala en el tablero de un vehículo. Un conductor debe exhalar en el dispositivo a fin de encender el vehículo. Un centro de servicio certificado por el DPS debe realizar la instalación por orden de un tribunal de un dispositivo de bloqueo encendido. Dispositivo de contención. Cualquier parte de un vehículo que mantenga a un conductor en su asiento durante una colisión. Dispositivo de contención pasivo. Un dispositivo de contención tal como una bolsa de aire o un cinturón de seguridad que funcionan sin que el pasajero o conductor tengan que activar el dispositivo. Dispositivos de control de tránsito. Cualquier señal, señalización o marca en el pavimento que se usan para controlar el movimiento del tránsito. Distancia de frenado. La distancia que un vehículo se desplaza desde el momento en que se aplican los frenos hasta que se detiene. Distancia de percepción. La distancia en la que su vehículo se desplaza durante el tiempo de percepción. Distancia de reacción. La distancia en la que un vehículo se desplaza desde un punto donde el conductor percibe la necesidad de actuar y el punto en que el conductor toma acción al frenar, girar el volante o acelerar. La distancia que su vehículo viaja hasta que el conductor percibe la necesidad de cambiar de velocidad o posición. Distancia total de parada. La distancia que su vehículo viaja mientras usted se detiene. Distracciones. Cuando un conductor se tarda en reconocer información necesaria para cumplir con la tarea de conducir de manera segura porque algún evento, actividad, objeto o persona, dentro o fuera del vehículo, obligó o indujo al conductor a desviar su atención de la tarea de conducir. Distrito urbano. El territorio adyacente a una autopista y que incluye a esta si el territorio cuenta con unas estructuras usadas para negocios, industria o vivienda privada, ubicadas en intérvalos de al menos 100 pies de distancia y al menos a un cuarto de milla en cada lado de la autopista. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares. Publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio Business Cards, Flyers, Banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de Texas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés. Por favor denos un like, si tiene preguntas deje su comentario y visite acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.